Javier Azcargorta, que claro, hoy en conferencia de prensa ya habló de su desvinculación de la selección boliviana de fútbol, pero también da algunos consejos, vea. Javier Azcargorta se aferra a Bolívar tras su fugaz paso por la selección. No, yo con Bolívar tengo un año más de contrato, hice mi contrato con Bolívar. En cuanto a la selección, ha ocurrido lo que ha ocurrido en cuanto a las elecciones, entonces primero hay que dejar que esa comisión de selecciones, toda esa parafernalidad tome una decisión. Naturalizados para reforzar el seleccionado, sugerencia de la directiva que encuentra Ejo en la opinión del español. Aquella selección que clasificó para el mundial, estaba Truco, estaba Cristaldo, estaba Quinteros, estaba Darío Rojas, nunca tuve ningún problema. Yo siempre digo el refrán español que dice que la vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Por lo tanto, no le veo ningún problema. Trabajo en divisiones menores, desafío que ve lejos de concretarse. Hay que tener un sub-20, hay que tener un sub-17, hay que tener canchas de entrenamiento, hay que tener medios, todo eso completamente de acuerdo. El desafío es que él como presidente de selecciones los encuentre. Está claro, pocos técnicos foráneos gustan de vivir en La Paz, requisito que exigirá la comisión de selecciones. Yo creo que el seleccionador de Bolivia tiene que vivir en Bolivia. ¡No vamos! ¡No vamos!